Y buscando la manera de ver cómo le sacan provecho, como siempre han querido sacarle provecho al Estado venezolano. Es esa oligarquía que odió a Bolívar, que odia a Chávez y que nos odia a nosotros. Es esa oligarquía que se asombra y hace un escándalo porque Nicolás Maduro, presidente constitucional, presidente obrero, recibe a nuestros campesinos y campesinas del Palacio de Miraflores. Y dicen, Dios, mira lo que le dijo el campesino y la campesina, el presidente Nicolás Maduro. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de ahí. Hay a ellos que nunca van a sentir lo que siente el pueblo. Que nunca van a querer al pueblo porque en verdad siempre han utilizado al pueblo para sus propios intereses. que los convocaban a elecciones, solo los que les convenía a ellos que fueran a elecciones. Aquí había 38% de venezolanos en las elecciones del año 98 en edad de votar que no podían ejercer el voto. 38% de venezolanos. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Bueno, primero porque gobernaba la burguesía. Pero ¿por qué lo hacían? Si no sabían leer y escribir, no tenían cédula, no podían ejercer el voto. ¿Saben cuánto fue en la última elección el porcentaje, y esto es bueno para los jóvenes, de venezolanos y venezolanas que no participaron por no estar inscritos? Apenas el 3% de la población. Nosotros creemos en una democracia viva, nosotros creemos en una democracia de verdad, donde todos y todas las venezolanas sean exactamente iguales, sin privilegio de ningún tipo, para nadie. Para nadie. Aquí llegamos para eso. Y decía, de ese encuentro del compañero presidente Nicolás Maduro con los campesinos, y con cuantos han ido al palacio a reunirse con el presidente. Todos los movimientos sociales creo que han ido. Mujeres, hermanos y hermanas con discapacidad, la juventud, los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, las personas con su religión, las que practiquen, han ido al palacio, los militares, los periodistas, las periodistas, los médicos, las médicas, se han sentado allá a hablar con el presidente, hasta los empresarios han ido al palacio. Claro, ya no van a hacer los negocios que antes hacían, pero van empresarios. Y con esto quiero aclarar que hay empresarios que están dedicados a sus negocios. Es un diálogo permanente el que el compañero Nicolás Maduro ha practicado a través de esta constitución, y cuando llamó a esta constituyente, amparado en la constitución, lo hizo pensando en el diálogo nacional por la paz. Y entre las líneas estratégicas, la primera, ¿cuál es? El diálogo. Que la derecha se avergüenza, en verdad no de hablar con nosotros, sino que los demás se enteren que están hablando con nosotros. O sea, se avergüenzan entre ellos. Porque ellos juegan a ver quién es más extremista. Igual se siguen haciendo reuniones todos los días, con personeros de la derecha venezolana. Y decía esto porque después de esa reunión con el compañero presidente y los hermanos campesinos, fueron asesinados dos compañeros en Marina. De cosas, los campesinos, la Asamblea Nacional Constituyente y la directiva, dejamos bien claro nuestro rechazo absoluto a la violencia para acabar con la vida de nuestros compañeros y hermanos campesinos en cualquier lugar de Venezuela. Hemos pedido al director del 6CPC, y hablé ayer con el ministro Revelor, para que se haga una investigación precisa y se llegue a los autores de este horrendo crimen. Ellos creen que no dejaron testigos, si hay testigos. Hay alguien que estaba muy cerca, parece. Una persona estaba escondida y vio, inclusive hasta se grabaron entre ellos, de lo que estaban haciendo. La barbarie, la barbarie de la violencia. Yo se los voy a decir a los que practican la violencia. Por esa vía, de aquí no nos van a sacar. Esa vía la han intentado usar desde hace muchos años contra nuestro pueblo y no han podido. Esa fue la misma vía del 11 de abril, y fue la misma vía de las guarimbas del año 2014, y no han podido. Fue la misma vía que utilizaron 27 y 28 de febrero, y no han podido, ni van a poder. Ni van a poder. Ni van a poder. Ni van a poder. Gracias.